Al igual que en el cine, en los videojuegos también hay años dorados, y 1997 fue uno de ellos. Y sin ir más lejos, os puedo citar tres ejemplos muy fáciles. Castlevania, Symfony of the Night, Apes Odyssey o una franquicia que quedó en olvido y que seguramente nadie se acuerde. Pero si hay uno de este año que guardo un especial lugar en mi corazón, fue mi primer título de PlayStation. El juego de Hércules. Pero más aparte, mi segundo juego y título que tardé años en pasarme, pero no me podía despedir más, tenía nueve añitos, fue Final Fantasy VII. Uno de los mejores de la franquicia y el que convirtió a esta saga, si ya era algo importante, en un título prácticamente de culto. Y ahora, 23 años después, llega para PlayStation 4 en exclusiva el remake de Final Fantasy VII. Aunque el episodio vamos a llamarlo Midgar. Hace un par de semanas, y gracias a Coach Media, a los cuales os quiero mandar un saludo y las gracias por dejarme participar en el evento, pude probar unas tres horas de este título. Y también, como aviso navegantes, para los que tengáis PlayStation 4, podéis bajaros hoy mismo la demo, donde podréis ver el mismo gameplay que yo os voy a poner de fondo, aunque os podré expandir, tranquilos, sin spoilers, mucha de la información de este título, que a algunos les tiene como chito hype, donde yo me incluyo y sobre todo después de haberlo probado, y a otros quizás le tengan las dudas y espero poder ayudarte en este vídeo a disiparlas. Sin más dilación y sin meternos mucho en rollos, deja un buen like y empecemos. Puede que quizás no me creáis, pero voy a ser todo lo imparcial posible para hacer este vídeo, pero es que no es un título cualquiera, es de esas superproducciones que, te gusten o las odies, llevan mucho cariño y esmero detrás. Y Yoshi Origitase, director tanto del juego original como de Chrono Tiger, y ahora de este remake, nos pone una puesta en escena donde nos pegó una pequeña charla, dando algunos repasos sobre cosas que no se han hablado, y mencionaré más adelante, y viendo los cambios y por qué se decide hacer así el remake. Así que creo que la mejor forma de explicaros es haciendo una estructura por partes, poniéndoos un poco en la premisa, explicando qué cambios tenemos en los personajes, qué cambios evidentemente tenemos en los gráficos, pasando el sistema de combate, audio y una conclusión final. Lo más importante yo creo que es hablar sobre la premisa y cambios de la misma, dado que no estamos ante un remake escala 1 a 1, aunque sí que su comienzo parece bastante conservador, pronto nos daremos cuenta de que la historia se ha ampliado bastante, y en los segmentos que yo puedo jugar más allá de lo que vais a poder disfrutar en la demo, se ve y se palpa mucho más argumento y mucho más peso en algunos personajes, como por ejemplo Sinra, que aunque era un pilar bastante importante en la trama, quedaba un poco relegado a segundo lugar y no se profundizaba tanto como si en lore extendido, en este título se expande muchísimo más. Luego personajes como los de avalancha o sobre todo Cloud, al tener unas líneas de diálogo, evidentemente actores de voz y un sin fin más de texto, se sienten mucho más vivos e integrados. Cuando empezamos y sentimos este primer asalto al primer reactor de Mako, primero vamos a un Cloud tan edgy como siempre, pero muchísimo más vivo que antaño, y tanto Biggs, Webb, Barrett y el resto de integrantes se sienten mucho más una relación aún más humana. Seguramente esto no sea del gusto y agrado de todos, puesto que Cloud puede llegar a parecer un poco más repelente a determinados tipos de usuarios, pero la verdad es que, y ahora sí que no voy a ser imparcial, me dejo literalmente con el culo torcido ver un videojuego casi con la calidad de la película de A.B. Children, pero donde lo estoy manejando yo en directo. Como único ejemplo que os voy a poner de momentos extendidos, en determinado momento de la versión que yo pude probar, en la versión original es sencillamente una post-battle, no hay nada más, llegas y matarle. En esta se amplía con una zona de Dungeon donde primero sacamos más información de ciertas cosas y así mismo podemos interactuar con este boss para cambiar la batalla del mismo, pero repito, no os voy a dar más info del mismo para no spoilearlos. Pasemos a los gráficos. El título corre bajo una Unreal Engine 4 y se notan muchísimo los acabados, pero así mismo también se notan las limitaciones técnicas que ya tiene una PS4 y si bien el compendio luce absolutamente desorbitante, si como pasa en casi todos los juegos de estos últimos años, si nos paramos a mirar al detalle, texturas, modelados y demás, si Cloud, Barrett y todos los personajes principales, así como los enemigos, lucen de escándalo. Pero luego en los escenarios, sobre todo en los complejos y cargados de partículas, veremos que determinadas texturas o polígonos lucen bastante normalitos, pero todo esto solo cuando nos paremos a observar el terreno al detalle. Si observamos la obra en conjunto, todo es alucinante. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Que si paramos en medio de una zona destruida, miramos una piedra, esa piedra seguramente se note un poco tosca, pero cuando miramos toda la escena, es decir, todo lo que estamos viendo nuestros 16 novenos, pues la cosa luce absolutamente brutal. Y si me he trabado. A lo cual, si le añadimos el despliegue de partículas para que el juego se sienta mucho más loco en combates y las animaciones que tienen nuestros personajes, se siente mucho más vivo que nunca y que, sin ir más lejos, como he citado antes, es prácticamente como jugar a Ben Children, pero con el argumento de FNAF 7. Sobre los gráficos, lo único que quiero añadir, y es algo que por desgracia no pude probar, dado que la versión que probé estaba capada en inglés, quizás se nos desveló algo sobre la tecnología del motor, que aparte de que había estado modificado para el tema de partículas y demás, se había añadido una especie de como llamarlo, modulador de animaciones faciales, donde según el registro del actor de voz, el moñoco se auto, comillas, animará para reflejar los sentimientos. Evidentemente, lo que pude jugar eran momentos muy iniciales y no había esos momentos tan locos y de énfasis o tan, como decirlo, importantes para la trama, como para ver exactamente cómo cambiaban las voces. Y por desgracia, como no pude entrenar entre español, perdón, entre inglés y japonés, pues tampoco pude ver la diferencia. Pero en teoría, si viésemos un let's play en japonés y otro en inglés, las expresiones de los personajes cambiarán en función de la gracia que le echen los actores de doblaje. Cosa interesante, la verdad, sencillamente me suscitó mucho interés. Y ahora en el combate es donde quiero hacer mucho hincapié, mucha referencia y tranquilos. La verdad que se siente, o al menos bajo mi gusto, y cuando lo empecé a entender realmente, muy denso. Primero, ya de mano tenemos dos modos. El que sería el modo normal, que lo podemos jugar de dos maneras, ahora lo extenderé, y el modo clásico, donde se asemejará un poquito a la experiencia original de Final Fantasy VII, y el cual no os puedo dar mucha información porque no lo pude probar. Sé que estaba para poner, pero estaba demasiado absorto intentando sacar todos los detalles para hacer este vídeo, que se me olvidó algo tan básico como lo mismo. De todas formas, el sistema de combate se siente como una evolución de Final Fantasy XV, diréis, uuuh, mal. Pues no, porque este sistema de combate de Final Fantasy XV, o The Kingdom Hearts, como preferáis, se da besitos, se acaricia y tiene una bonita relación marital con el sistema de combate clásico y han tenido un bonito hijo. Primero, podemos manejar cualquier personaje solo moviendo un botón. Esto parece opcional, pero no lo es, puesto que la IA se nota que agrega bastante al personaje que nosotros estamos usando, y asimismo tenemos que ir alternando entre nuestros personajes de la party para poder ejecutar las habilidades y para hacer un uso inteligente de las mismas. De hecho, en algunos combates, sencillamente de los aleatorios, el usar inteligentemente nuestros compañeros era absolutamente esencial. Y diréis, ¿por qué? Pues sin ir más lejos. En una vamos a poner que había Monigote A y Torreta B. La verdad que al principio pecaba de abusar de usar a Cloud, porque pensé que dejándolo a los muñocos en automático, la cosa se resolvería mejor. Pero, lejos de lo inteligente, determinaba los combates con mi personaje muy desgastado. Y ya esto, cuando lo aplicamos a las boss battles, la cosa aumenta aún más. Hasta el punto de que me di cuenta que lo inteligente era intentar ejecutar un par de ataques especiales para el muñeco A con Cloud, dado que era cuerpo a cuerpo versus cuerpo a cuerpo, mientras que cambiando a Barret, usando los ataques cargados, debilitar la torreta para que el combate fuera mucho más rápido y, evidentemente, tener menor desgaste para poder seguir el nivel. Y si bien no quieres usar el menú, perdiendo un poco de tiempo en las opciones, puedes hacer una serie de atajos para hacer el combate fluido y que con L1 y cualquiera de los botones cuadrado, triángulo, círculo y X, poder ejecutar magias, curas o ataques especiales contra los rivales. Asimismo, se añade lo que sería la habilidad única, que no, ojo, no es el límite, a cualquiera de nuestros muñequitos, donde, por ejemplo, con Cloud tenemos el modo ofensivo, que nos volveremos mucho más lentos en movimiento, pero haremos mucho más daño y perderemos la defensa en pos a un parry. O con Barret podemos tirar un disparo cargado que hará un montón de daño, pero que requiere una recarga y que tendremos que spamear el triángulo para forzar el enfriamiento o dejar que el tiempo vaya pasando. Evidentemente, pude probar más, pero, repito, no quiero hacer spoilers. Así que, bien, el sistema de combate se siente divertido, se siente inteligente y se siente de que, salvo que nos adaptemos a él, variemos y lo tendremos a entender, la experiencia no se va a hacer frustrante. Pero, cuando lo dominemos y empecemos a usar bien tanto el menú de acciones, como los cambios de personaje, como en los controles, esquive, ataque, defensa y demás, la cosa se puede devolver una delicia y cuando encima le añades sus atajos, puedes llegar a hacer un combate al más puro estilo de la competencia y que se sienta todo mucho más vivo y enérgico. Y si todo esto te da igual, te pones en medio el modo clásico y lo disfrutas. Existen más cosas que he podido probar, pero no quiero hacer spoilers. Más allá de que las armas ahora tienen mucha más profundidad, más allá de que en el menú podemos equipar un montón de cosas y que, desconozco si las imágenes se ha visto, pero sí, podemos editar a nuestros personajes y sus armas cambiarán, al igual que en el formato y el juego original, pero las armaduras y demás sí que se mantendrán estáticas, o al menos lo que yo pude probar. Sobre el apartado sonoro, ¿qué decir? Este título es una superproducción y la banda sonora detrás es abrumadora. En cuanto al doblaje, casi todos los personajes me sonaron muy bien, salvo uno que no voy a mencionar. Repito, quiero evitar spoilers. Pero creo que más allá de que no estuviera bien implementada la voz, era que estoy acostumbrado a otro registro para el mismo y me desentonaba un poquito. Pero, repito, si te tiene la nostalgia es precioso ver a nuestros personajes con vida, hablando, con animaciones faciales, moviéndose y con gestos. Si no, evidentemente, sencillamente es un título que alcanza las cotas actuales. Pero en este punto, repito, no puedo ser imparcial, me pareció precioso ver estas cinemáticas y estas conversaciones tan, tan indexadas. Aunque, al igual que en el juego original, podemos leer el texto y no esperar a que siga aplando. O sea, podemos adelantar la conversación. Así que, en conclusión final, aquellas horas de juego me determinaron para saber que están haciendo un buen trabajo. Puede que guste a muchos, puede que no guste a muchos. Eso, cuando llegue el 10 de abril, lo veremos. A mí me ha parecido que cumple de sobra con las cotas de calidad. Es un remake a la altura del título, aunque tengamos aún preguntas tales como ¿cuánto se expande la historia y exactamente en qué momento The Final Fantasy VII nos dejará el juego con ganas de más? Pero teniendo en cuenta que la edición vendrá con dos Blu-rays de juego, creo que no nos quedaremos cortitos de contenido, sobre todo si añadimos que habrá secciones nuevas, secciones abiertas y, como he dicho, secciones expandidas, así como mucha más historia de la que pudimos probar en su obra original. Gráficamente me ha parecido una delicia, aunque con sus altibajos. Cierto es que quizás la parte que menos me gustó fue que, al igual que pasa en Final Fantasy XV, hay determinados puntos donde no me siento integrado. Es decir, hay algún murete invisible un poco tonto por aquí, hay otro momento un poco encarrilado y me falta, pero más que nada porque estoy acostumbrado ya a poder destrozar e interactuar con el mapa a todos lados y este título quizás se falte un poco de interacción con él mismo y quitar esos muros invisibles y conflarlos con objetos o algo. Pero bueno, son detalles menores que te pueden sacar más de quicio o menos. A mí personalmente me chirría un pelín, pero por la falta de costumbre. Al menos no pasa como en Final Fantasy XV, que tenías un merendero en medio, o sea, una mesita de madera y no la podías saltar porque había un polo invisible. No, no son tan exagerados, al menos se han aprendido de ahí. Es realmente, y sé que me estoy repitiendo, delicioso ver a nuestros personajes tan vivos, ver como la trama se ha expandido y te suena nostalgia, pero te suena nuevo. Y sobre todo, lo más importante, al menos para mí, disfrutar de un sistema de combate que es brutal y pegarte con enemigos que ya conocías, pero reinventados algunos, muy parecidos a otros, pero con un toque de viejo y nuevo. Así que espero muchísimo que tanto los que nunca hayáis jugado Final Fantasy VII en vuestra vida, como aquellos que os queráis adelantar a este remake, primero que si tenéis dudas, la mejor solución no es ver este vídeo, yo aquí solo os despejo un poco de información, que os bajéis la demo. Y si no, bienvenidos y aventuraros el 10 de abril conmigo. Se despide, se os repiente, más verduros like, como siempre se agradece un montón cualquier comentario y opinión que podáis dar en el vídeo, y nos vemos cada día. Adiós, culabras. ¡Suscríbete al canal!